Sí, saludo, buenas tardes, para mantenerlo informado acerca de la situación electronegética en la provincia de Santiago de Cuba. En el día de ayer mantuvimos afectados en el horario del día alrededor de 30 MW, los cuales fueron sostenidos en el tiempo, es decir, de 8 de la mañana hasta sobre las 5 de la tarde. Ya en ese horario, por bajada inesperada de carga de la unidad de Carlos Manuel de Cépedes número 4, las afectaciones se incrementaron hasta 50 MW dentro de la provincia. Afectaciones que sobre las 7, 7 y algo de la noche, restableció su carga la unidad de Carlos Manuel de Cépedes y empezamos a cerrar. Felizmente, a las 19 y 56 horas de la noche, sincronizó Felton. Esto nos dio la posibilidad de que todos los circuitos de la provincia sobre las 23 y 30 horas de la noche estuvieran con servicio. Hoy en todo el día no ha existido afectación por déficit, es decir, contamos con el día la generación suficiente para cubrir la demanda en el país y nosotros tenemos como provincia incidencia en ello, es decir, que no tenemos afectaciones. Ahora bien, ¿qué se pronuncia, que se prevé para el horario por la noche? Continúan fuera las unidades 6, 7 y 8 de Máximo Gómez. Continúa fuera la unidad de autoparallada y continúan fuera las unidades 4 de 10 de octubre y 3 de Rente. Con esta situación y la generación que tenemos, se está previendo que en el horario de máxima demanda, el sistema eléctrico cuente con una generación de 2.707 megawatts para cubrir una demanda de 2.750 megawatts. Esto implica que hay un número de 43 megawatts de déficit, que para el sistema no serán 43, serán 110 para mantener la estabilidad. Es decir, que en el horario del pico de hoy tendremos previsto una afectación de 110 megawatts. Desde luego, nuestra provincia de Santiago incide en esta afectación como tal. Esa es la situación que presenta la provincia en el día de hoy con respecto al servicio eléctrico.